Jepa papitos, amantes de la buena mecánica y de las motocicletas Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a lubricar lo que es la guaya del Clos Sin desarmarla, sin bajar pues todo el sistema Muy fácil y sencillo con esta jeringa y lubricante Bien sea aceite 3 en 1 o aceite para lubricar guayas Bueno, acá lo que vamos a hacer es que le vamos a inyectar el aceite Con esta jeringa en el ducto, en lo que es la guía de la guaya del embrague Y le vamos a hacer un poco de fricción, así de esta manera Hasta que el aceite empieza a caer abajo Como vemos ya el aceite empezó a bajar en la parte de abajo del motor Donde ha pegado la guaya en el motor Ya me disculparán ustedes por un poquito de mugre de pantano que tiene la moto Pero ella es trocherita también Y vean, ahí le echamos lo que es el lubricante Que quede todo melo caramelo Y vean, utilizamos que fue la mera jeringa Por la parte de arriba le inyectamos lo que fue el aceite Y vean, aquí cayó el aceite en la parte de abajo Melo caramelo, que elegancia, vean esto Con tan solo una jeringa como esta Lubricante como este Bien sea lubricante 3 en 1 O para lubricar lo que son guayas de acelerado, close, cualquier tipo de guaya Con la respectiva aguja La introducimos en el sistema de close Lo que es la guaya del embrague Introducimos lo que fue el lubricante Y le dimos fricción para poder que el lubricante bajara hacia la parte de abajo de la guaya Del pegue de la guaya Le dimos fricción, le dimos fricción varias veces Y vimos que bajó el lubricante No es necesidad de desarmar todo el sistema No es necesidad de sacar la guaya con tan solo una jeringa Hicimos todo el trabajo Todo muy fácil y sencillo de hacer Con un